Alianza Lima El equipo es Jefferson, después quien pueda representar cuando no esté Jefferson como capitán, no solo puedo serlo yo, no puedo serlo Pablo, puedo ser Hernán, hay líderes que pueden ser capitán, que me haya tocado a mí, yo lo estoy llevando con mucha responsabilidad, pero está claro que el capitán del equipo es Jefferson. Bayón es uno de los referentes dentro del plantel y detalló además cómo afronta esta responsabilidad en un equipo joven. Ser el capitán de Alianza tienes que ganártelo, de alguna u otra manera, yo con mucho trabajo, mucho sacrificio he podido ahorita entre mis compañeros, entre comillas soy uno de los más grandes, con algunos compañeros que han llegado y me he ganado con mucho respeto a ser mis compañeros, mucho trabajo y mucho sacrificio, y de hecho que voy a querer hacer lo mejor por Alianza Lima y lo mejor para ayudar a mis compañeros desde donde me toquen. Por otro lado, Miguel Cornejo se ha convertido en uno de los jóvenes con mayor proyección en el plantel. Confesó su admiración también por el 10 de la calle y reveló que le dijo previo al duelo frente a Muni. Se acercó a todos, a uno por uno, primero se acercó a uno por uno y luego dijo colectivamente que teníamos que entrar concentrados al partido, que nos bajemos los brazos desde el inicio y que estemos enfocados a los 90 minutos, si nos toca 95, 95. Y lo de la banca, que en cualquier momento nos tocará y tenemos que ingresar de la mejor manera. Ayer Jefferson lo disfrutaba por la televisión en la selección y no tuve ni la menor idea de que iba a poder compartir campo con él y ahora tengo que saber aprovechar. La calma llegó a universitario luego de una difícil semana para el plantel tras el brote de COVID-19 y que derivó a la suspensión del partido ante UTC y posteriores entrenamientos. Este jueves Alberto Quintero se reintegró a las prácticas tras recibir el alta médica por parte de la federación. Como se recuerda, el panameño arrojó positivo a su prueba de descarte mientras se encontraba con su selección en la pasada fecha FIFA. Luego de varios días se puso a las órdenes de Ángel Comiso. Por otro lado, Federico Alonso es consciente que el inicio futbolístico tampoco ha sido bueno para el club y espera que luego del receso los resultados positivos lleguen a tienda a crema. Quiero prepararme de la mejor manera, llegar con mucha confianza y después a largo plazo, como te decía, conseguir la Estrella 27, que es lo que tanto anhelamos todos, que se nos escapó el año pasado. Entonces este año tenemos que ir en busca de eso también, hacer una buena Libertadores. Nos estamos preparando muy bien en el día a día como para hacer un buen campeonato internacional y eso es lo que estamos buscando. ¡Gracias!